Primero, segundo, tercero, cuarto, quinto, sexto, séptimo, octavo, noveno, décimo. Décimo primero, décimo segundo, décimo tercero, décimo cuarto, décimo quinto, décimo sexto, décimo séptimo, décimo octavo, décimo noveno, vigésimo. Décimo primero, vigésimo segundo, vigésimo tercero, vigésimo cuarto, vigésimo quinto, vigésimo sexto, vigésimo séptimo, vigésimo octavo, vigésimo noveno, trigésimo. Décimo primero, vigésimo segundo, vigésimo tercero, vigésimo cuarto, vigésimo quinto, vigésimo sexto, vigésimo séptimo, vigésimo octavo, vigésimo noveno, cuadragésimo. Cuadragésimo primero, cuadragésimo segundo, cuadragésimo tercero, cuadragésimo cuarto, cuadragésimo quinto, cuadragésimo sexto, cuadragésimo séptimo, cuadragésimo octavo, cuadragésimo noveno, quincuagésimo. Quincuagésimo primero, cuadragésimo segundo, cuadragésimo tercero, cuadragésimo cuarto, cuadragésimo quinto, cuadragésimo sexto, cuadragésimo séptimo, cuadragésimo octavo, cuadragésimo noveno, sextagésimo. Sextagésimo primero, sextagésimo segundo, sextagésimo tercero, sextagésimo cuarto, sextagésimo quinto, sextagésimo sexto, sextagésimo séptimo, sextagésimo octavo, sextagésimo noveno, septuagésimo. Sextagésimo primero, septagésimo segundo, septagésimo tercero, septagésimo cuarto, septagésimo quinto, septagésimo sexto, septagésimo séptimo, septagésimo octavo, septagésimo noveno, octogésimo. Sextagésimo primero, octagésimo primero, octagésimo segundo, octagésimo tercero, octogésimo cuarto, octogésimo quinto, octogésimo sexto, octogésimo séptimo, octogésimo octavo, octogésimo noveno, nonagésimo. Sextagésimo primero, octogésimo primero, octogésimo segundo, octogésimo tercero, octogésimo cuarto, octogésimo quinto, octogésimo sexto, octogésimo séptimo, octogésimo octavo, octogésimo noveno, centésimo. Ducentésimo, ducentésimo, tricentésimo cuadringentésimo quincentésimo quincentésimo sextengentésimo septengentésimo octingentésimo novingentésimo milésimo. Diezmilésimo, cienmilésimo, millonésimo, diezmilonésimo Primero, segundo, tercero, cuarto, quinto, sexto, séptimo, octavo, noveno, décimo Décimo primero, décimo segundo, décimo tercero, décimo cuarto, décimo quinto, décimo sexto, décimo séptimo, décimo octavo, décimo noveno, vigésimo Décimo primero, décimo segundo, décimo tercero, décimo cuarto, décimo quinto, décimo sexto, décimo séptimo, décimo octavo, décimo noveno, décimo Décimo primero, décimo segundo, décimo tercero, décimo cuarto, décimo quinto, décimo sexto, décimo séptimo, décimo octavo, décimo noveno, cuadragésimo Quincuagésimo primero, décimo cuarto, décimo cuarto, décimo quinto, décimo sexto, décimo séptimo, décimo octavo, décimo noveno Quincuagésimo el tercero, décimo tercero, décimo cuarto, décimo cuinto, décimo cuarto, décimo séptimo, décimo sexto, décimo séptimo, décimo deceasedo, décimo noveno, décimo sexto primero, sexagésimo segundo, sexagésimo tercero, sexagésimo cuarto, sexagésimo quinto, sexagésimo sexto, sexagésimo séptimo, sexagésimo octavo, sexagésimo noveno, septuagésimo, septuagésimo primero, sexagésimo segundo, sexagésimo tercero, sexagésimo cuarto, sexagésimo quinto, sexagésimo sexto, sexagésimo séptimo, sexagésimo octavo, sexagésimo noveno, octogésimo, octogésimo primero, octogésimo segundo, octogésimo tercero, octogésimo cuarto, octogésimo quinto, octogésimo sexto, octogésimo séptimo, octogésimo octavo, octogésimo noveno, nonagésimo, nonagésimo primero, nonagésimo segundo, nonagésimo tercero, nonagésimo cuarto, nonagésimo quinto, nonagésimo sexto, nonagésimo séptimo, nonagésimo octavo, nonagésimo noveno, centésimo, ducentésimo ducentésimo, tricentésimo, quadrigentésimo quinto, quinto, sextentésimo sextentésimo septingentésimo octingentésimo noningentésimo milésimo diezmilésimo cienmilésimo millonésimo diezmillonésimo